Las vacunas, las secuelas, también rararar. Efectivamente. Carlos, me impacta el trabajo que hiciste porque saben ustedes que las secuelas que tienen en algunos casos, las personas después de haber sufrido o padecido COVID, son importantes y muy variadas. Entonces hay una iniciativa que tú fuiste a investigar y nos vas a presentar. Así es, porque a un año de haberse iniciado precisamente la pandemia del COVID-19, pues no solamente las personas que se contagiaron y que lograron superar esta enfermedad, pues tienen estos problemas emocionales, sino también su entorno. Pero hay personas que están trabajando para ellos, para juntos salir adelante, para que en México salga el sol. ¿Me acompañas a ver el reportaje? Centro Integral de Apoyo Psicoemocional aquí en Xochimilco abrió sus puertas para apoyar a las personas que tienen problemas emocionales después de haber sido contagiados de COVID-19 y haber superado la enfermedad. Sin embargo, los estragos emocionales pueden en ocasiones provocar más problemas. Es por eso que las autoridades han querido erradicar de raíz este problema. Justamente el propósito es atender a todos los habitantes que han padecido o que siguen padeciendo. Estamos en solo un punto del país. Estamos hablando de Xochimilco, una zona del Valle de México muy golpeada por la pandemia en muchísimos sentidos. Aquí se decidió contratar a profesionales de la salud mental y comenzar a trabajar. En nuestro camino, encontramos a la señora Ana Luisa y a su esposo, quienes, al ver las puertas abiertas, no dudaron en pedir ayuda, sobre todo porque están desesperados por su hija. Ella tiene déficit de atención con hiperactividad, ansiedad y depresión. Sí, este, tuvo mi suegro, tuve yo este COVID, mi hija también tuvo COVID, y se está ahorita emocionalmente y tiene mucha depresión. Ella ha tenido, este, ha tenido las crisis que se ha querido matar. Ese es el problema también. Algo muy importante vamos a tener tanatólogos. Creo que a estas alturas muchos habitantes, un gran número de la población, ha sufrido alguna pérdida, no solamente de un familiar, un ser querido, un amigo, sino también una pérdida de un negocio, una pérdida del trabajo. Recorremos la clínica adaptada no solo para recibir físicamente a los pacientes. También, gracias a la tecnología, existirá la posibilidad de hacerlo a distancia, aunque no es lo más recomendable. Son los consultorios donde podemos trabajar en línea con los pacientes. Hay muchos pacientes que ahorita no pueden salir de sus casas y obviamente nosotros les ofrecemos el servicio de terapia en línea. El paso fundamental es tratarlos de una manera cálida, tratarlos de una manera respetuosa y sobre todo ser también muy cercanos a ellos, porque el hecho de que se genere cierto vínculo o empatía con nuestros pacientes les va a permitir también que ellos entren en confianza y quieran terminar su tratamiento. El estrés postraumático de quien ya padeció COVID-19 es muy peligroso. La gran cantidad de información y miedo existente cuando morir es una posibilidad al estar contagiado. Deja secuelas que se deben tratar incluso en familia. Este centro es tan solo uno de los muchos que deben de existir como parte de un servicio obligatorio de nuestro sistema de salud a quienes lograron vencer la batalla. Pues que le ayuden a salir adelante a ella y que trate un poquito ya de sus crisis, más bien de todo lo que le está pasando a ella. Por acciones como esta, por gente preocupada por las consecuencias de un momento tan importante para la salud pública, es que todos los días en México, sale el sol. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!